Esta lista de lugares imprescindibles que visitar en Ámsterdam te ayudará a disfrutar al máximo de una de nuestras ciudades favoritas del mundo. Conocida como la ciudad de las bicicletas y de los canales, la capital de los Países Bajos es uno de los mejores destinos turísticos de toda Europa en el que podrás pasar unos divertidos e interesantes días gracias a su interminable oferta de ocio y cultura. 1. Canales de Ámsterdam Ámsterdam, conocida como la Venecia del Norte, tiene más de 100 kilómetros de canales, más de 1.000 puentes y más de 2.000 casas flotantes, parte de las cuales están en el casco histórico, delimitado y rodeado por sus cuatro canales más famosos, Singel, Herengracht, Briesengracht y Keisengracht. Si dispones de poco tiempo, una de las mejores cosas que hacer en Ámsterdam es pasear por la orilla del Canal Singel, y sobre todo del Herengracht. En la zona del barrio de Jordán, donde se encuentran las casas más señoriales y con más encanto. Además de cruzar puentes y tomar algo en las terrazas de la orilla, merece la pena entrar en alguna casa flotante como Housebot Museum para conocer las ventajas y desventajas de vivir en una de ellas. Si dispones de más tiempo, puedes recorrer el Canal Keisengracht, hasta el Májere o Brook, o Puente Delgado, uno de los más emblemáticos de la ciudad. 2. El Mercado de Flores Paseando por la orilla del Canal Singel, te encontrarás con el famoso Mercado de Flores Flotante, otro de los lugares que visitar en Ámsterdam más imprescindibles. La historia de este mercado, construido sobre varascas encima del agua, se remonta a 1883, momento en el que llegaban cada día barcos cargados de flores para su venta en este mismo lugar. Hay que tener en cuenta que los Países Bajos son famosos por la calidad de sus flores y, sobre todo, por sus tulipanes. Así que no te sorprendas si en este mercado encuentras una gran variedad de ellos. Además, este es uno de los souvenirs más típicos y originales que puedes llevarte de Ámsterdam. Así que no te olvides de comprar algunos bulbos de tulipán, que te ayudarán a recordar tu paso por la ciudad. 3. Museo Casa de Anna Frank La Casa de Anna Frank, situada a orillas del Canal Krisengrach, en el encantador barrio de Jordán, es uno de los lugares más sobreacogedores y a la vez imprescindibles que ver en Ámsterdam. En la parte trasera de este edificio, convertido en museo, vivieron dos años escondidos la familia de Anna Frank durante la ocupación nazi en la ciudad de la Segunda Guerra Mundial. Durante este encierro, Anna Frank escribió su famoso diario, que posteriormente fue publicado por su padre Otto Frank, el único superviviente del escondite. En la entrada te darán un folleto en español en que se explica la historia y los puntos que verás durante la visita, entre los que destacan el diario original de Anna Frank y el escondite. 4. Barrio de Jordán Al salir de la casa de Anna Frank, puedes dar un agradable paseo por el barrio Jordán, antiguo barrio judío y nuestro favorito que visitar en Ámsterdam. Puedes empezar la ruta en el bonito cruce de canales de Bugeswald, y desde allí callejear sin rumbo e ir paseando en sus tiendas más originales y cafeterías llenas de encanto. Uno de sus atractivos turísticos es la iglesia de Westerkek, de estilo renacentista y con una alta torre, perfecta para disfrutar una de las vistas de toda la ciudad. Al lado de esta iglesia se encuentra una bonita estatua de Anna Frank y también algunos de los mejores restaurantes donde comer en Ámsterdam, como The Ray Girl y Picnic. De comida local, el italiano, la maschera Lillotatini y los quesos del café Té Smalley. Si eres un amante del queso y quieres llevarte algunos de los deliciosos quesos holandeses, puedes acercarte a la tienda Harry Willing Cheese Farm Store, situada delante de la estación de tren. La siguiente parada de la ruta por los mejores lugares que ver en Ámsterdam es en la Plaza Lillotatini, conocida por sus terrazas, sus artistas callejeros y su animada vida nocturna. Una de las experiencias que ofrece esta plaza, además de probar la comida casera holandesa, es entrar en el Rangers, uno de los cafés marrones, brewing cafes, más populares de Ámsterdam. Estas tabernas te trasladarán varios siglos atrás gracias a su decoración interior y madera oscura. Las luces tenues y los techos bajos que crean una atmósfera única para tomar una buena cerveza holandesa mientras charlas con tus amigos. Otros cafés marrones famosos es el Café Carpershoek, el Head Mollenpad y el Café Hoopie. 6. Museo Van Gogh El Museo Van Gogh, que recorre la colección más extensa del genial pintor holandés, es otro de los lugares que visitar en Ámsterdam más interesantes. En el interior de este museo encontrarás más de 200 pinturas y 400 dibujos, de diferentes periodos, de uno de los pintores más grandes de la historia, en los que destacan la Recámara del Arlés, los comedores de patatas o los girasoles. Para conocer mejor su interesante y a la vez trágica vida, además de sus cuadros más famosos, te recomendamos reservar esta visita guiada en español con un especialista en arte. Si quieres ir por tu cuenta, puedes reservar esta entrada con antelación y coger una audioguía en el interior o coger alguna oferta que incluya un crucero por los canales. 7. Bundle Park Bundle Park es el parque más famoso que ver en Ámsterdam y es el lugar perfecto para pasear, practicar deporte, hacer un picnic en el césped o simplemente desconectar del ajetreo de la ciudad. Este parque público de 47 hectáreas no se encuentra muy alejado del centro de la ciudad, por lo que se llena de locales y turistas con los primeros rayos del sol. Además de zonas verdes, naturaleza, flores, estatuas, lagos y ríos, encontrarás desde un teatro al aire libre hasta una buena variedad de restaurantes y cafeterías. 8. Rijksmuseum Uno de los museos que visitar en Ámsterdam El imponente Museo Nacional es otro de los mejores museos en Ámsterdam y de todo el país, con más de 2 millones de visitantes al año. Durante la visita darás un paseo por la historia del arte del país, desde la Edad Media hasta el último siglo, viendo numerosas piezas de gran valor como preciosas colecciones de porcelana y algunas de las mejores pinturas del siglo de oro holandés, como La Lechera y La Ronda de Noche, una de las obras maestras de Rembrandt. 9. Mokko Museum En el barrio de los museos de Ámsterdam, se encuentra ubicado dentro de la Villa Alsberg, una casa señorial que data de 1904, y que actualmente es el Mokko Museum. Con una interesante exposición de inspiradoras obras de arte moderno, contemporáneo y urbano de artistas famosos como Basquiat, Bansky y Warhol, Mokko Museum ha conseguido acercar el arte de las generaciones más jóvenes. En la parte final del museo te encontrarás con un mundo repleto de luz, colores y sensaciones que serán las delicias de los Instagramers, además de una tienda para comprar reproducciones y souvenirs. 10. Begginhoff Un beaterio del siglo XIV, en el que vivían las hermanas Beatas, es uno de los rincones favoritos y otro de los lugares que visitar en Ámsterdam imprescindibles. Este patio interior con un bonito jardín es un auténtico remanso de paz y conserva algunos de los edificios históricos de la ciudad, como la Heidhausen-Huis, la más antigua y una de las dos casas de madera que se conservan en toda Ámsterdam. Otro de los lugares que no te puedes perder es la Capilla de Begginhoff, construida en el siglo XV y considerada la primera iglesia clandestina de la ciudad, donde los católicos podían rezar sin ser perseguidos. ¿Te ha gustado el video sobre nuestro viaje por Ámsterdam? Dale like y deja un comentario sobre esta hermosa ciudad europea. Nos vemos en el siguiente video.